Hola que tal, en este vídeo vamos a hablar sobre la publicidad engañosa de Byte y vamos a ver si es verdad que ofrece realmente navegación en redes sociales o redes sociales incluidas. ¿A qué me refiero con redes sociales incluidas? a que te da una tasa de megas o de gigas como quieran ver para que puedas navegar en redes sociales y esta navegación no te la descuente de tus megas libres, de tus megas para la navegación libre. Lo primero, vamos a entrar a la página de Profeco, en concreto vamos a ver este pdf que es la ley federal de protección al consumidor, nos vamos al artículo 32 y el artículo 32 nos dice la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por ser engañosas o abusivas. Para efectos de esta ley se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características e información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo no ser verdaderas inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. Esto es lo que nos dice la ley de acuerdo a la publicidad engañosa. Y entramos a la página de Byte que actualmente es mibyte.com podemos ver que existen las recargas, vamos a ponerle aquí otras recargas disponibles, existen estas cinco recargas para poderlas realizar en línea y aparte en tiendas se pueden hacer adicional a estas cinco, se pueden hacer estas tres recargas de bajas denominaciones que son 10, 20 y 30 pesos. Podemos observar algo, las recargas de 50, 200 y 250 pesos dice que incluye llamadas en nacionales, Estados Unidos y Canadá, SMS, es decir mensaje de marcación corta y navegación en redes sociales. Lo dicen como les digo la de 50, la de 200 y la de 250. La de 150 y 100 pesos no dice que incluya navegación en redes sociales. Ya se ha citado mucha información al respecto de este tema porque dicen que a pesar de que dice navegación en redes sociales no la incluye ya que te consume de tus datos de navegación libre. Vamos a ver si eso es cierto y vamos al final del vídeo a determinar por qué llamé a este vídeo la publicidad engañosa de Byte. Nos vamos a esta página que es tarifas.ivt.org.mx-ivt-visor y este es el buscador de tarifas del registro público de telecomunicaciones perteneciente al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Aquí vamos a seleccionar telefonía fija y aquí podemos buscar las tarifas existentes con una gran variedad de filtros, elegir estados, operadores, rangos de precio, etcétera, etcétera. Aquí Byte nos la pone súper fácil porque este numerito que aparece aquí que dice no punto y viene un numerito de seis dígitos es el número que tienen registrado ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones su determinada tarifa. Y miren si vemos este paquete que es mi Byte, 50 pesos, tiene el número 400258. Metemos el número de inscripción aquí, 400258, es este de aquí, y le ponemos buscar. Podemos observar que aquí sale. Ustedes lo conocen como Byte, pero su razón social es Roctel, es decir, Roctel Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable. Probablemente no, no viene completo el nombre. Este dice, mi Byte, 50 pesos. Si le damos aquí en más información, nos despliega toda la información, podemos ver que el inicio de la vigencia de este paquete, vamos a llamarlo recarga plan, como lo quieran ver, fue el primero de mayo del 2021 y su fin de vigencia es indefinido. Y podemos observar en este que dice redes sociales, incluye estas redes sociales y esta capacidad de datos y se mide en megabytes, es decir, incluye 1500 megabytes para estas redes sociales. Entonces, este que dice que incluye navegación en redes sociales, se incluye redes sociales. Sin embargo, si vemos el de 200 o de 250, vamos a verlo el de 200. El número es 400266. Buscamos el 400266. 400266. Podemos ver otra vez la razón social de Byte. Y nos vamos a más información. y podemos observar que este no incluye redes sociales. Dice redes sociales y aplicaciones no incluidas. Entonces, esto sí es engañoso. Comprobamos lo mismo con el de 250, que es 400267. Lo comprobamos y podemos observar. Ahí está, 400267. 250 pesos. Que tampoco incluye redes sociales. Entonces, esta publicidad es engañosa. Como les dije, este paquete de 50 pesos incluye redes sociales, pero este de 200 y de 250, pese a que dice navegación en redes sociales, no incluye las redes sociales. Ojo, les estoy dando la información actual. Anteriormente, yo recuerdo que todos los paquetes decían que incluya navegación en redes sociales. Todos, aunque no la incluían. Actualmente estoy ocupando la información en este momento, al día de hoy, 16 de agosto de 2021. Entonces, con esto les he probado que el paquete de 200 y 250 pesos, no, a pesar de que dice navegación en redes sociales, no la incluye. Y no se meten en un problema porque están, ¿cómo decirlo? Están haciendo una malinter... ¿cómo decirlo? Están haciendo una interpretación del... con las palabras que si ustedes meten una queja en Profeco y dicen, oye, es que dice esto, en sí no te están engañando. ¿Cómo decirlo? Están jugando. Y no te están, este... difundiendo, digamos, ante la ley de información equivocada, ¿no? Porque en sí se incluye navegación en redes sociales en el sentido de que te dan megas para internet, megas de navegación libre que tú puedes utilizar para lo que quieras, incluyendo redes sociales. Entonces, teóricamente se incluye navegación en redes sociales, pero no de la manera en que te la venden otras empresas, ¿no? Como el CEL, Movistar, ¿no? Que si te dicen que te dan redes sociales es porque te dan una bolsa de datos dedicada para redes sociales. No la tienes que... no tienes que ocupar de tu bolsa de datos de megas libres para redes sociales. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, este... y... Si vemos... vamos a hacer una última prueba. Si vemos este que es el 400257, Podemos observar lo siguiente. Es el paquete de 30 pesos. Aquí está. Recarga. Costa 30 pesos. Y este... Tampoco incluye redes sociales. Pese a que la página dice que sí incluye redes sociales. Entonces, por eso es que decidí llamar a este video la publicidad engañosa de Byte. Porque... Es engañosa y tiende a la compusión, ¿no? Ya lo... ya lo leí. Lo que define la... la ley. Entonces, tengan mucho cuidado. Ya vieron que actualmente el único paquete que dice que incluye redes sociales, Que sí las incluye, Es el paquete de 50 pesos.